Música Mi nombre es Fernando Sidoni, soy Tech Lead en Naranja X. Bueno, yo soy Miguel, en los últimos dos años estuve integrando modelos de Deep Learning en un proyecto de la industria del transporte. Bien, hoy vamos a hablar sobre automatización y la inteligencia artificial. Estamos transitando una revolución tecnológica donde la automatización está siendo protagonista en la mayoría de las empresas. Bien, todos sabemos los beneficios que tiene esta tecnología, como la velocidad en el proceso de las acciones y la información. Pero sumado a esto también se le suma la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, perdón. Vamos a hablar sobre unos sentidos cognitivos de la inteligencia artificial. Seguramente habrán escuchado sobre la red neuronal, también sobre... No, perdón, son nervios de estreno. Red neuronal, lenguaje natural, sentidos cognitivos. Justamente los sentidos cognitivos, vamos a empezar con el ojo. El ojo está relacionado con una parte artificial, que hoy es la cámara. En un principio la cámara era solamente para retrotar, tener recuerdos y demás. Hoy es una repienda muchísimo mejor, donde podemos tener información según cómo la queremos entrenar. Entonces, se me ocurren muchas cosas, como por ejemplo, qué podemos utilizar con el ojo con inteligencia artificial. ¿Qué ejemplos nos podrías dar como para poder entrenar ese ojo utilizando la herramienta? Claro, generalmente se habla mucho de qué cosas hace la inteligencia artificial, pero un poco menos se conoce de cómo se integran esos modelos a una solución de software real. Entonces, acá vamos a mencionar un poco cómo son los detalles que hay detrás de estos modelos y cómo es la información que nos entregan cuando lo queremos integrar a algún proyecto. En este caso, relacionado al ojo, tenemos lo de OCR, que es Optical Character Recognition, que tal cual como se ve ahí es una tecnología vieja de los años 90, lo que tiene incorporado muchos de los escáneres. Pero ahora con la inteligencia artificial se le ha dado una vuelta de tuerca y los siguientes pasos son el ICR y el IDP. El OCR, tal cual como lo conocemos, es la conversión, poder extraer caracteres a partir de una imagen o un documento. Pero esa información es completamente agnóstica. O sea, tengo la conversión, pero como que no tiene ningún significado, ninguna semántica. Entonces, el paso siguiente del OCR es el ICR, que básicamente yo puedo definir una plantilla que le voy indicando al documento de qué parte quiero extraer la información. Y el siguiente nivel sería el IDP, que es Intelligent Document Processing, que ahí sí ya se le puede dar un significado a toda la información que se va extrayendo, se puede asociar, clasificar, y se puede incorporar toda esa información a una base de datos para un posterior análisis. Después, con respecto al procesamiento del lenguaje natural, bueno, ya se ha hablado bastante en otras charlas con ChatGPT y todo eso, pero básicamente estos modelos organizan la información, se les suele pasar un conjunto de palabras, una frase, y después la descompone en partes más chicas, que se les llama tokens, que puede ser una o más palabras. Después que lo descompone de esa forma, viene un siguiente paso, que es de clasificarlo. Se puede clasificar si es un adjetivo, un verbo, un sustantivo. Y después viene una siguiente fase, en el que se arma como una especie de árbol de la gramática, en el cual cada nodo de ese árbol representa una palabra. Y luego que lo tenemos estructurado de esa forma, podemos seguir procesando un poco más el lenguaje natural, y ya puede haber una fase de pragmatismo, se le dice, que ahí ya se empieza a detectar si tiene algún sesgo de sarcasmo o ironía, que eso para los sistemas automáticos suele ser un poco más difícil de detectar. Así que eso sería más o menos lo que se puede comentar con respecto al procesamiento del lenguaje natural. Bien, excelente. O sea que estamos viendo, digamos, toda la parte de texto, con el ojo, cómo podemos interpretar y absorber esa información en texto, pero no solamente tenemos texto, sino que también podemos utilizar las imágenes, ya sean fotos, videos, etc. En este caso, por ejemplo, cómo sería la interpretación de un video para poder hacer un reconocimiento de lo que nosotros necesitemos, por ejemplo. Claro, acá ya pasamos a los modelos que son de reconocimiento o identificación. La información, en este caso, es para detectar rostros. Si bien es algo que ya existe hace mucho tiempo, podemos comentar cómo es la información que entregan estos modelos. En este caso, el modelo toma como input una imagen, generalmente en los canales VGR, que son los colores primarios, ¿no? Entonces, tiene como output una lista de puntos, de pares de puntos, donde cada par de puntos me representa las coordenadas con las cuales se delimita el rostro. Tenemos el bottom left, perdón, el top left y el bottom right, que serían los dos extremos que me delimitan una cara. La primera fase sería la identificación. Después, normalmente, yo le puedo hacer un crop a esa parte de la cara y luego lo puedo encadenar con algún otro modelo. Pasamos al que sigue. O sea que excelente, podemos reconocer a la persona, pero bueno, aparte de reconocer a una persona, también podemos sacar más información sobre esa persona. Por ejemplo, en este caso, vemos que podemos ver sexo, edad y emociones. Claro. Una cosa que me olvidé mencionar de la anterior, es que también podemos reidentificar. O sea, nosotros podemos tener nuestra base de datos con personas que queremos reconocer por segunda vez y después podemos comparar. Entonces, cuando el modelo me detecta una cara, yo puedo comparar los rostros. Eso es cómo se hace. Sobre cada rostro detectado, se puede calcular una función matemática, un vector, que básicamente es una lista de números. Y después, si yo quiero comparar si es la misma cara o no, le aplico una función que se llama distancia de coseno. Entonces, esa función a mí me devuelve un número que va entre 0 y 1. Normalmente, cuando está de 0,9 para arriba, ya podemos decir que la persona fue detectada y si tiene un valor muy bajo, decimos que no la encontró. Y de esa forma funcionaría la reidentificación. Y ahora sí explicamos la slide que se ve ahora, que acá básicamente tal cual se ve, es el resultado del procesamiento de tres modelos. El primero de ellos que me detecta el sexo, bueno, ahora podría haber un poquito de polémica al respecto. El segundo, la edad, y el tercero, las emociones. Pero básicamente yo puedo armar como un pipeline en el cual el output de cada modelo lo voy encadenando con el siguiente modelo que lo va procesando. Esa sería la idea. O sea que, digamos, serían tres modelos distintos. O sea, yo podría entrenarlo para poder identificar el sexo y también, por otro lado, también entrenar para ver si puedo reconocer algún tipo de expresión. O sea, si está feliz, si está enojada, etcétera, ¿verdad? Claro, exacto. Y la forma que se entrenan estos modelos, generalmente hay que inyectarle un montón de imágenes para que después sepa qué reconocer. Por ejemplo, en el caso de las emociones, yo lo puedo alimentar con miles de fotos de una persona sonriendo, miles de fotos de una persona enojada, después de miles de fotos de una persona enojada, entonces la próxima vez va a saber detectar a qué emoción corresponde. Y generalmente tenemos que hacerlo de una forma balanceada. Por ejemplo, si yo estoy preparando un modelo que me detecte perros, por poner un ejemplo. Si yo lo entreno solamente con fotos de perro negro, ¿qué va a pasar? Le voy a mostrar una foto de un perro blanco y no lo va a detectar. Entonces ese tipo de problema se le llama overfitting. Y después el otro problema que puede surgir durante el entrenamiento de un modelo es el underfitting, que sería cuando yo le paso muy poca información. Por ejemplo, le proveo una o poca foto de un perro negro, después le muestro un perro de otro color y no lo va a detectar. De los dos problemas, el menos grave es el primero porque por lo menos me va a detectar los perros de un tipo. Pero en el segundo caso va a andar bastante mal. Excelente, excelente. Bien, y bueno, uno de los sentidos conectivos, como dijimos, es el ojo, pero también tenemos la escucha. Por lo general, el micrófono está relacionado con el habla, pero en realidad escucha el micrófono. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este sentido cognitivo también con la inteligencia artificial? Claro, acá ya pasamos a los modelos de speech recognition o voice recognition, que básicamente me convierte de audio a texto. Esto también ya está incorporado en un montón de sistemas, por ejemplo, los de infotainment de muchos vehículos. Y estos modelos me toman como input justamente un archivo de audio que generalmente está en formato .wap, pero si no fuera ese formato se puede convertir fácil. Y tiene dos formas de procesamiento. Una es en real time, que me lo va procesando en vivo, generalmente en bloques de audio de un tercio de segundo, más o menos. Y el otro modo es normal, que va tomando bloques de 10 segundos, pero todos esos parámetros también son configurables y yo los puedo variar de acuerdo a la necesidad. Excelente. Entonces, como dijimos, tenemos el ojo, tenemos la escucha y obviamente el habla. ¿Está bien, no? Claro, en el anterior me olvidé de decir que una de las informaciones que entrega el modelo es la latencia. O sea, me devuelve una demora en el tiempo que tardó en procesar ese pedazo de audio y devolverme los caracteres correspondientes. Y en el caso del que sigue, ya estamos hablando del text to speech, que sería el proceso inverso, ¿no? Que acá yo le paso una secuencia de caracteres y me va a devolver el audio correspondiente. En este caso, trabaja con algo que se llama un espectrograma de MEL que básicamente me codifica el audio. Y después a mí me devuelve la duración de cada símbolo. O sea, durante cuánto tiempo persiste ese carácter o conjunto de caracteres que transformó. Este tipo de sistemas se ha usado mucho con personas... Bueno. Perfecto. Bueno, ya hablamos de los sentidos cognitivos, ¿no? Tenemos, como dijimos, hacemos un repaso general. El ojo, tenemos la escucha y tenemos el habla. Todo esto sería inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo lo vinculamos con la automatización? O sea, por ejemplo, con el ojo se me da, digamos, un ejemplo donde, por ejemplo, nosotros, para ingresar a cualquier compañía, por lo general, usamos una tarjeta magnética. Esa tarjeta magnética lo que hace es que tengamos nuestra foto, el nombre de la empresa, el nombre y demás. O sea, no sería seguro porque si se pierde esa tarjeta, cualquiera podría acceder a la compañía y acceder por medio de la compañía y bueno, nada. En cambio, si nosotros estaríamos usando un tipo de reconocimiento facial, podríamos identificar a esa persona y que pueda ingresar sin tener ningún tipo de tarjeta. Lo bueno de esto es que se van a manejar los permisos como siempre porque, digamos, la persona va a poder transitar en la compañía siempre y cuando los permisos que uno acceda con el reconocimiento. Lo bueno que tiene es que también, como estaba explicando Miguel anteriormente, el reconocimiento es que justamente no solamente te identifica a vos sino que también puede reidentificarte si tenés algún tipo de cambio de look, ¿no? O sea, por ejemplo, me dejo la barba, me pongo enteojos o lo que fuese, tiene esa facultad para que también pueda reconocerte. De hecho, hoy ya casi todos tenemos en los teléfonos el reconocimiento facial que, de hecho, pasamos por una pandemia con barbijos y todo y nos reconoce igual para poder desbloquear el teléfono, ¿no? Bien, y con la escucha puede ser un intérprete, o sea, la escucha puede transformar lo que está hablando en texto de manera automática y también puede ser un intérprete de traducción que, de hecho, hoy también existe, ¿no? Lo mismo que él habla, o sea, todo esto es una integración de diferentes tecnologías donde podemos utilizarla para inclusión, para efectividad, para un montón de otras cosas y utilidades que podemos llegar a tener en el día a día en nuestras tareas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del habla, en la última película Top Gun, Val Kirmer tuvo un problema de salud donde él no podía hablar por un problema de salud y, bueno, Tom Cruise quería que esté en la parte de la película. Entonces, por medio de muchos audios se pudo entrenar esa voz y él pudo tener una participación en la película con su propia voz de manera artificial. Bien. Como Bullrich también se hizo lo mismo, el exdiputado que tenía esa enfermedad, la misma que tenía Stephen Hawking, que no se podía mover. Entonces, también rescataron un montón de audios y reconstruyeron su voz. Uno lo escucha, se ve un poquito robótica, pero es bastante parecida a la original. Totalmente, esto recién empieza, así que imagínense cómo va a ir evolucionando, va a ser increíble. Pero bueno, todo esto me lleva a vincular estos tres sentidos y qué pasaría si, no sé, pongo un ejemplo. Estamos en la compañía donde hay una persona que hace muchísimos años que está trabajando, tiene un conocimiento del negocio increíble, de hecho es el referente de varios colaboradores de la empresa y es el punto de referencia donde van y consultan y le hacen preguntas y demás. Por alguna razón, X, jubilación, se va de la empresa, se va del país, lo que fuese, se tiene que ir de la compañía y obviamente la empresa pierde un valor importantísimo. ¿no? Entonces, ¿sería factible la posibilidad de poder digitalizar los conocimientos de esa persona como para que el día de mañana cualquier colaborador de cualquier empresa pueda hacer esas mismas consultas que le hacía la persona pero directamente a algo artificial? Claro, si prestamos atención tenemos una gran variedad de modelos de deep learning o machine learning en general, pero todo se reduce a procesar imágenes, video, audio, texto, entonces en este caso podríamos considerar recopilar toda esa información de alguna persona de interés de la empresa y podemos alimentarnos un modelo con toda esa información y luego podemos hacerle consultas digamos para cuando esa empresa cuando esa persona ya no esté en la empresa. Excelente. Obviamente también tenemos que tener muy en cuenta el tema de la ética o sea el manejo de la información es muy importante y siempre teniendo el consentimiento de las personas y demás como para poder ser responsable justamente con ese tipo de información. Pero lo llevo a otro nivel porque si tenemos la facultad de poder hacer una digitalización del saber de una persona como para poder hacerle consultas y demás ¿podríamos digitalizar digamos las consultas de un sector de una empresa? por ejemplo hoy entra una persona nueva a un sector por lo general lo que hace es digamos otro compañero que ya está trabajando hace años se junta con esa persona nueva para poder empezar a explicarle cómo es el funcionamiento digamos cuáles son las herramientas que funcionan cómo es digamos toda la atracción que tiene ese sector en la empresa. podríamos nosotros digitalizar esa función o sea que haya un asistente inteligente donde nosotros le podemos hacer consultas y que en vez de que lo haga una persona que hace años que está y que se distrae de sus tareas o que podría estar dándole valor a la tarea sin ser digamos interrumpido por esta este in-sou-sync ¿se podría digitalizar? Claro sería un caso parecido al anterior solo que en lugar de una persona tendríamos un sector o incluso la empresa completa ese sector o empresa puede tener una lista de sus objetivos sus normas sus valores cómo proceder en determinadas situaciones protocolos no sé lo que fuera y todo eso también se puede recopilar ya sea en forma de texto audio videos y hasta podemos crear una especie de avatar le podemos poner algún nombre simpático si hace falta y le podemos hacer consultas y ya se despersonaliza bastante bueno o sea ya que le llevamos a un sector lo podemos llevar a un nivel más lo llevamos al máximo nivel digamos ¿qué pasaría si hoy una empresa tiene políticas tiene códigos de ética tiene digamos nombramientos objetivos un montón de situaciones que hacen la identidad de una persona de una empresa perdón entonces si le podemos dar una identidad a una empresa podemos darle una personalidad o sea personificar a una empresa con un asistente digital o sea que existe ese asistente para poder marcar esas políticas marcar esos objetivos marcar digamos lo que sea que tengamos pensado digamos como empresa pero siempre voy subiendo de a poco un nivel más y no solamente le damos la identidad sino que también podríamos hasta transformarlo en un asistente rutinario donde por ejemplo hoy si tengo que pedir el acceso a una base de datos o una herramienta particular o lo que fuese ese mismo asistente tenga la facultad de poder de manera automática darme esos accesos sin estar utilizando herramientas consultando entre sectores y demás o por ejemplo por qué no consultar los días de mis vacaciones cuántos días me quedan cuándo me los puedo tomar o lo que fuese o sea no sería solamente un asistente donde te dé información sobre la empresa y darle una personalidad sino que también podrían gestionar algunos procesos internos dentro de la compañía ¿no? es totalmente realizable sí digamos todo se reduce a procesar audios videos imágenes documentos incluso puedes llevarlo a un solo formato y lo procesas todo con el mismo modelo excelente excelente bueno y como para ir cerrando vamos con una conclusión la conclusión la automatización con inteligencia artificial tiene el potencial de transformar el mundo de formas inimaginables pero es importante considerar cuidadosamente los efectos y asegurarse que se utilice de manera responsable y ética esto fue una consulta chat GDP o sea eso es lo que ellos piensan en cuanto a lo que es la automatización obviamente estoy bastante de acuerdo sobre todo en la última parte que tenemos que ser responsables y éticos con la información y como la utilizamos ¿no? pero bueno eso sería un poco el tema de hoy así que muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.